Hola amigos y amigas de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal y hoy estamos en el especial de un año en YouTube El especial se trata de retos y preguntas, comencemos LPS, Lu y Adriana dice, ¿Cuántos LPS tienes? Bueno, aproximadamente 50 y algo o 62, no sé, con los nuevos se sumaron y entonces no tengo ni la menor idea, así que no sé ¿Cuál es tu comida favorita? Probablemente churrasco con papitas noisette, que son las redonditas o si no, nuggets con puré o arroz ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el celeste o el naranja Bueno, el amarillo también, pero el celeste sobre todo Te reto a tirar un LPS por la ventana No tengo ninguna ventana que vaya para mi patio o algo Tengo uno que va para la calle y no quiero que me roben El LPS o que le pase algo Y si no, tengo una que da para el balcón Y no voy a subir hasta el balcón para... Bueno, lo siento que no pueda cumplir tu reto Perdón las explicaciones y todo eso Te reto a ponerte un hielo con sal Ok, vamos Vamos, vamos, que aquí está el hielo y acá está la sal Vamos a ponernos esto Sé que me va a doler o que me va a arder o algo de eso Bien Ah, mamita Me lo pongo en la mano porque no dijiste si era en la boca o qué Arde, maldita sea Cakes, les gusta verme sufrir Son malos ustedes conmigo Se me congeló la sal Fuerte, fuerte, fuerte ¡Ay, Dios! Bien Reto cumplido, alabarme las manos Muy bien, estoy sanita ¡Yay! Pero ardía Y ouch Ok Luego dice Que grites por la ventana, me comí un ratón Ok Vamos Creo que hay un tipo ahí, pero, en fin Está todo mojado, por eso está todo horrible ¡Me comí un ratón! Estaba muy rico el ratón Pío, no, 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 no Muy bien Y luego dice Bueno, bye Ok Gracias LPS, Lu y Adriana Por tus retos Ahora Laura Camargo Dice Te reto a que le eches perfume a un LPS Y luego te lo metas en la boca Ok Acá está el voluntario Otra vez no Otra vez que nunca lo hice Bueno Y acá está el perfume Vamos a hacerlo Ok, ya tiene el perfume Ahora es chupar este pajarito No les muestro porque no me deja mostrar la cara Se puede escupir Qué asco Ay, pobre de mí Cállate que la pobre soy yo Pero yo estoy viendo tu lengua Aquí está Qué asco Bueno, agradece que estás perfumada Sos el único LPS que tengo que estar perfumado Me voy a tener que lavar la boca Muy bien, ya la sequé Ahora Gracias Vuelve a la caja Muy bien Un asco, pero bueno En fin, reto cumplido Y luego dice Te reto que grites por la ventana Soy un LPS con vida Vamos Vamos Ok, aquí estamos ¡Soy un LPS con vida! Ay, ok Muy bien Y bueno Gracias Laura Camargo Por tus retos Luego Isabel LPS Wilcaleo Algo así No sé si Perdón si lo pronuncio mal Es que es muy difícil Dice Mete un LPS al agua Ok, vamos Aquí está el voluntario Nunca dijiste cuál LPS Así que voy a meter uno de McDonald's Sorry, hermosa No me gustan los retos que tengan que ver con LPS Porque no me gusta dañarlos y eso Listo, reto cumplido Taca el letito al agua Ah, se me cayó Bien Reto cumplido Muy bien Luego dice Mándame saludos Ok, te mando un saludo enorme para Isabel LPS Wilcaleo O algo así Y Voy a hacer un video especial de saludos Así que el que quiera Me pida y ya está Luego dice Sé mi amiga No lo sé O sea, esto no es cuestión de retos Es cuestión de No sé Pero si quieres soy tu amiga En fin Grita Los ponis nos atacan Ok Los ponis nos atacan Nunca dijiste que era por la ventana Así que Llamo a un LPS Isabel Ay, ay, ay A esta no, eh Lo siento Aquí está la nueva Isabel Hola Isabel Hola Isabel, ¿cómo andas? No, no elegí esta Porque sea fea O sea, al contrario A mí me encanta este LPS El adoro Me encantan los colores Y eso Y es la profesora de educación física De Jenny ¡Wah! Un poco joven Pero en fin Hola Isabel, ¿cómo estás? Se las nueve Isabel Ok Adiós Estás bautizada como Isabel Yay Luego dice Llama Ah, no, eso ya está Mete en un vaso aceite, tomate y a Jenny Primero, no me gusta dañar los LPS Y mucho menos a Jenny Segundo, no me dejan agarrar el aceite Y el tomate no me dejan gastarlo Así que por lo tanto ese reto no lo puedo hacer Siete Haz mis retos, please Ya los hice casi todos Así que Bueno, gracias Isabel por tus retos Muy bien Luego dice Isadora Macieus No sé qué Dice Y a lo último Ah, y último reto Es gritar por la ventana Soy una niña rata Ok ¿Por qué el último reto? No sé Si ya hiciste retos, ok Eh, bueno Vamos a gritar eso Aparte, no sé Digo yo ¿Qué onda con la ventana? ¿Qué se traen con ella? Pobrecita Soy una niña rata Minecraft Ese Minecraft Estaba de más Pero Como soy una niña rata Ahora supuestamente Tenía que decir eso, ¿no? Bueno, gracias por tu reto Aunque no me gustó mucho Pero en fin Luego Fiore Love dice Estas Hola Estas son mis preguntas ¿Me recomiendas? Recomiendo el canal de Fiore Love Por favor Suscríbanse Voy a hacer recomendaciones En otro video aparte Ya lo dije ¿Con qué grabas? Con celular Es un Samsung Galaxy A4 Luego te dice ¿Te suscribes a mi canal? Eh No lo sé Luego me fijo Estos son mis retos Que uno de tus LPS Le haga una broma a Jenny Ok Bien, traje a Jenny Y Pepper le va a hacer la broma A Jenny Hola Jenny Oh, hola Pepper ¿Cómo andas? Bien Te cuento una súper broma Ok Si quieres Bueno Ay, ok Bueno El tema Yo estaba esperando Ahí viste la sala de espera Para ir al doctor Para Hacerte que te revisen Y eso Y una mujer Se estaba Mejando de la risa Con el celular Estaba Y entonces la de al lado Va Le saca el celular Y se lo tira Y se ríe así en su cara Es como que Yo te agarro el celular Te lo tiro Enciendo burla Y fue tan gracioso Todos quedaron como que What the fuck Y yo me estaba riendo De la risa Me están matando De la risa Fue tan gracioso Ay Ay ¿No te causó gracia? Wow Pepper Tienes que ser comediante Adiós Adiós Ay Deben admitirlo Fue súper gracioso Tranquilos Fue todo improvisado Luego dice Que Jenny Toque el timbre De alguna casa Y salga Corriendo Ok Ding dong Ding dong Lo sé más trucho Que el EPS Sin cabeza Pero es que No voy a salir A la calle ahora Porque es que No sé No sé Ni siquiera sé si me dejan Pero En fin Luego haré ese reto Si quieres Pero en otro video Y que sí pueda salir Bien Y luego dice Grita tu canal Por la ventana O dile a los LPS Chao Gracias Ok Che Escuchen Tengo un canal Tienen que suscribir Sé que ustedes Aparecieron Y todo Pero si tienen que suscribir Son actores famosos Ustedes Pero suscríbanse Por favor Malditos LPS Que se suscriban No pienso hacerlo Rainbow Cake Music Youtube Muy bien Y bueno Gracias Fiorelog Por tus retos Y preguntas Luego Isadora Matthews Otra vez Dice Me manda saludos Please Bueno En otro video Aparte Si quieres Luego Luz Kawaii LPS Dice Te reto A que maquilles A un LPS Eh No Porque Tengo Todo guardado Y sería un Bochinche Sacarlo Y todo un relajo Entonces No puedo Pero igual Si quieres En otro video Lo hago Los que no puedo hacer Los hago en otro video Te reto A meter un LPS En un vaso Con agua Ketsu Y mostaza Con agua Si quieres Pero la Ketsu No tengo Porque De mi familia Nadie come Ketsu Y mostaza Tampoco Pero igual No me dejarían Así que Vamos a buscar Un vaso con agua Y Aquí está el agua Y aquí está El pies voluntaria Muy bien Estás contenta Por este rato Reto Ok Pobrecita La tengo que mojar Todo el tiempo Muy bien Gracias Este En blues Kawaii LPS Por tus retos Ahora Isadora Matthews Otra vez Dice ¿Tienes algún LPS favorito? Si De los nuevos Es esta Y de la De los viejos Digamos Es Maya Jenny Y Martina Pero en especial Es Jenny Ay Soy súper especial Pero Luego de estas También No sé Y luego Reto Congelar un LPS Y después Colocarle Ketsu O mayones Lo siento Ah no Antes Dice ¿Te gusta a alguien? Obviamente A todas Las personas Del mundo Aunque lo nieguen Le gusta a alguien Y ok Dice Reto congelar Un LPS Y después Colocarle Ketsu O mayonesa No voy a congelar Un LPS Porque No es que no me dejen Es que yo Simplemente no quiero Y bueno Lo siento Pero Es que Con los LPS Originales No me gusta hacer Mucha cosa Porque tengo miedo Que se dañen O algo Y bueno Gracias por sus retos Y Luz Kawai LPS Vuelve Y dice Te reto A que le des Un LPS Por la ventana Ese reto No lo puedo hacer Ya lo expliqué Muy bien Luego dice Dana García Dice ¿Cuántos LPS Tienes? ¿Tienes? 50 y pico O 62 Algo así Te reto A tirar Un LPS Por la ventana No puedo ¿Quieres ser Mi amiga? Pues Si tú quieres Obvio Estoy torcida ¿Cuántos años tienes? Tengo 11 años Cumplí en julio Te reto De gritar Por la ventana Amo a los LPS Ok No se lo voy a mostrar Porque me da mucho trabajo Mover la cámara De acá para allá Volver a ponerla Y yo que sé Uy ok Esperen ¿Qué era Que había que decir? Amo a los LPS ¡Amo a los LPS! Ok Listo Luego dice Te reto Ponerte Un LPS En la boca Todas esas preguntas Te amo Rainbow Me puedes mandar Saludos Besos Ponerme Un LPS En la boca Ok Hola Sol ¿Cómo andas? Estoy mal Ahora que vi tu boca Y tus dientes Y ya Que asco Es muy chiquita Que asco Capaz que no me creen Que lo estoy haciendo Pero lo estoy haciendo Bueno Seguiremos con los otros retos En la segunda parte Porque son bastantes Y no me da el tiempo Bueno Los amo un montonazo Cakes Bye Nos vemos en la segunda parte Bye Bye Chau